Buenas tardes ya. El jueves hay pleno ordinario de la comunidad en la Asamblea y a mí me parece que es bueno que se sepa y que lo conozcan los ciudadanos para que sepan que aunque estamos acuciados por las urgencias de asuntos de verdadera emergencia, estamos trabajando por afrontar, resolver los problemas concretos de los ciudadanos. Esto es importante porque el pleno del miércoles es extraordinario, precisamente el del jueves es ordinario. Ahí nosotros preguntaremos a la presidenta, yo voy a preguntar en concreto sobre qué modo se está viendo afectada la autonomía del sistema universitario madrileño o vamos a hablarle también o preguntar al gobierno sobre qué medidas han tomado para convertir el antiguo hospital de Puerta de Hierro en un centro hospitalario de cuidados de recuperación funcional de pacientes. O vamos a preguntar qué ocurre, qué justificación hay para la sanción impuesta a las clínicas que practican la interrupción voluntaria del embarazo en Madrid. O qué es lo que, cómo se valora el que diversas asociaciones de estudiantes de la Comunidad de Madrid pidan el esclarecimiento de la presunta o supuesta falsificación de las notas del máster de la presidenta denunciando estos hechos ante la Fiscalía. Bueno, hay también preguntas largas, pero yo quiero con esto mandar también una tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid que sepan que estamos trabajando, además de este asunto del miércoles que es de enorme importancia y es nuestra responsabilidad hacerlo, también por afrontar y resolver los problemas cotidianos del gobierno de la comunidad. Una vez señalado esto, también quería solo mencionar, antes de que hablemos de lo del miércoles, quería mencionar que ha habido estos días, la Cámara de Cuentas ha hecho un informe, en gran medida por la presión de todos los grupos de la oposición, no digo que no lo haya hecho por sí misma sobre el campus de la justicia y que el grupo socialista lleva dos legislaturas solicitando a la Cámara de Cuentas este informe que se ha hecho público recientemente. No había mayorías para lograrlo, para poder conseguirlo, ahora sí y como recordarán el 21 de marzo los tres grupos de la oposición elevamos a la Fiscalía Anticorrupción un informe con presuntas irregularidades detectadas en el campo de justicia, que era fruto del trabajo de la Comisión de Estudio y nosotros vamos a proponer ahora que se eleve a la Fiscalía Anticorrupción por todos los grupos el informe de la Cámara de Cuentas como ampliación de la información ya facilitada el pasado 21 de marzo. Nosotros hemos pedido la comparecencia de la presidenta. Yo quiero subrayar este hecho que parece que es un hecho irrelevante, pero es que lo hemos pedido. La presidenta no comparece a petición propia ni porque haya tenido el deseo de comparecer. Es más, tres grupos lo hemos pedido, formalmente son dos para este día, pero el ciudadano lo ha pedido también con posterioridad y hoy se ha calificado. Lo hemos pedido y esto, ¿por qué es relevante? Pues porque yo quiero también que los ciudadanos tengan la tranquilidad de saber que a nosotros nos preocupa mucho la estabilidad de las instituciones, que queremos que haya un cambio de los modos de proceder y que tenemos una valoración de estas cosas. A nosotros no nos falta prudencia ni responsabilidad. Si alguna vez incluso se nos ha achacado algo, es excesivamente prudentes. Lo que no se puede decir es un día que somos excesivamente prudentes y al otro día que nos falta prudencia. Nosotros, ahora, lo que no queremos ser es cómplices de determinadas políticas. No entendemos que la responsabilidad se entienda como una complicidad de determinadas políticas. Creo que estamos siendo cautos, no queremos hacer lucubraciones. Tampoco voy a hacer aquí un ensayo de la comparecencia de mañana, sin que esté presente a la presidenta, que podría hacer yo también un ensayo y les cuento aquí hoy todo lo que voy a decir mañana. Solo que no estará delante la presidenta. Yo también respeto al pleno y hay cosas que las quiero decir ahí. Porque del mismo modo que le hemos dicho a la presidenta que es ahí donde tiene que dar explicaciones, también creo yo que es ahí donde tenemos que decir ciertas cosas. Es ahí donde tenemos que hacer ciertas preguntas. Y nosotros no somos jueces. O sea que tampoco vamos a ir ahí a hacer un juicio. Ni tampoco vamos a pensar que únicamente que digan los jueces se deduce cuál debe ser nuestra acción política. Porque nosotros vamos a pedir responsabilidades políticas. Lo que no vamos a leudir ninguna responsabilidad para evitar a la Comunidad de Madrid y a los madriñinos esta situación que nos parece bastante insostenible. Pero no en este caso, sino este cúmulo de situaciones. Por acumulación. Ahora yo espero que, y confío además, confío plenamente que la presidenta para protegerse no vaya a rostrar por delante las instituciones. Yo sé que no lo va a hacer. Pero lo que sí quiero decir es que esto es un asunto de enorme importancia que le compete personalmente y que da explicaciones personales. Porque ella sí sabe lo que ha pasado en lo que tiene que ver con su acción y su actuación. Y esto es lo que queremos. No le pedimos que haga de rector mañana. No hace falta que haga de rector. No hace falta que haga de juez. Basta que haga de presidenta de la comunidad a la que se le pregunta sobre asuntos que tienen que ver con sus acciones y sus actuaciones. Y yo insisto en mandar este mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que no piensen que mañana, al menos por parte del Grupo Socialista, lo que se va es a organizar una bronca con objeto de producción de deterioro institucional en todo Madrid, en la Comunidad de Madrid. Lo haremos con mesura, pero lo haremos con toda claridad y contundencia y firmeza, porque hay preguntas que necesitan una clara respuesta. Y ahora a su disposición. Ya les digo que, a nuestro juicio, el PSOE no es el problema. Luego habrá el debate de si el PSOE es la solución. Pero de luego nosotros no somos el problema. No lo vayamos a distraer. Porque es que, según van pasando las cosas, acaba resultando que es que el problema que tenemos es que hay aquí unos grupos que son muy indolentes, muy imprudentes, muy poco responsables. No, este no es el problema. No nos despistemos. Nosotros trabajamos siempre a través del acuerdo y del consenso. Lo que queremos es la viabilidad de una comunidad que no se puede dañar ya más en su prestigio. Y la señora presidenta ostenta, dice así, dice la legislación, ostenta la suprema representación de la Comunidad de Madrid. Y como comprenderán, si ostenta la suprema representación de la Comunidad de Madrid, nos vemos afectados todos los madrileños y madrileñas por lo que ella pueda decir, hacer o ser. Así que esto es lo que nos importa en el día de mañana. No haremos un juicio. Lo que sí haremos es unas preguntas y esperamos encuentre respuesta. Muchas gracias. Gracias. Sí, señor Babilondo. Esperando oírle mañana en esa intervención parlamentaria, sí me gustaría saber, ¿ustedes van a exigir, como los otros grupos, que la presidenta traiga documentación para aclarar los extremos relativos al máster? Y además de esto, también me gustaría preguntarle, en caso de que ustedes queden insatisfechos con la comparecencia y las explicaciones de mañana de la señora Cifuentes, ¿cuál sería el siguiente paso? Soy poco amigo de las oraciones condicionales cuando se juntan dos condicionales. Dos oraciones condicionales juntas, sí, en caso de, y nos llevan ya a que yo, sinceramente, no hemos hecho todas las hipótesis de las cosas que pueden pasar en el día de mañana. Porque en el día de mañana pueden pasar bastantes cosas, no todas exactamente previstas. Hay muchas maneras en que la señora presidenta y el Grupo Popular pueden abordar la sesión de mañana, desde muchos puntos de vista. Nuestra obligación y nuestro interés es que sea una comparecencia que tenga que ver con el máster de la señora presidenta. Es de lo que nos gustaría hablar. Es la razón por la que hemos pedido la comparecencia. Y es de lo que nosotros nos vamos a ocupar. Espero que sea así. Pero no descarten ningún escenario. Porque podremos hablar de, vaya usted a saber qué cosas. Y la historia es cómo nos quedaremos nosotros satisfechos, con qué hay documentos. Mire, a veces los documentos son muy importantes, desde luego. Pero a veces son muy importantes los argumentos y la racionalidad de lo que se dice. Es decir, que lo que se diga sea razonable, que sea compatible. Lo que no se pueden decir es dos versiones, a la vez distintas, y que se diga que son verdaderas las dos. Lo que no se puede es dejar una laguna y decir que esa laguna está sin rellenar. Lo que no se puede es mostrar presuntas irregularidades y decir que no son para tanto, o que las hacen todos, o que las hacen esparciendo este asunto en vez de reconociendo. Lo que no se puede hacer es exculpar e inculpar a otros sin reconocer la propia responsabilidad. Así que, yo sí, si traen documentos es mucho mejor. Muchísimo mejor. Pero que traigan argumentos. Argumentos razonables, consistentes, presentables, verosímiles. Que no somos ciudadanos y ciudadanas que no tengamos capacidad de comprensión. Así que yo, toda la documentación que haga falta. Pero sobre todo quiere un relato verosímil. Y desde luego, hasta ahora, no tenemos ningún relato verosímil. Los relatos que hemos oído no son razonables. Incluso oímos versiones distintas que no son compatibles. Hombre, desde luego, si se quiere argumentar documentalmente estará mejor. Pero sobre todo que se argumente un poquito de razón. Un poquito de lógica. Que los ciudadanos son muy listos. Y las ciudadanas. Y no sé si había otra pregunta, además. No, no quiero ocultar nada. Pero si les contara todo lo que sé, seguro que les defraudaría. Porque lo que ocurre es que también nosotros tenemos que sopesar. Somos un grupo serio. Un partido serio. Y cuando digo que vamos a escuchar, no digo esa frase vacía que es, vamos a ir a ver qué dice. No, no. Vamos a escuchar seriamente lo que dice. Y si verdaderamente de lo que dice, se deduce que todo esto que ha habido hasta ahora ha sido inexacto. Yo si dije la semana pasada, y lo mantengo que las informaciones en el diario punto es, me parecen serias, me parecen argumentadas, me parecen justificadas, y hasta donde sé, me parece que merecen respeto. Si ahora viene otra versión que es más convincente, más seria, y que nos merezca el mismo respeto, pues nos rendiremos a la evidencia. Pero esto está por ver. Y haremos lo que haya que hacer sin temor, desde luego. Hola, buenos días. Muy buenos días. Voy a intentar poner el condicionante. No, no lo puedes poner. Garrido. Yo tengo una forma de hablar. No se preocupe. Ángel Garrido, en Consejo de Gobierno, acaba de decir, ha dicho cuatro cosas, muy rápido. Ha dicho que Cifuente está recopilando información para mañana. Muy bien. Que no es cierto que no haya hablado durante trece días, no quince, sino trece, creo que lleva exactamente, porque habló al día siguiente. Que nunca sea suficiente para la oposición lo que presente, y que quizás ha cometido errores en la política de comunicación. ¿Qué le parecen estos cuatro argumentos que acaba de hacer el consejero de Presidencia sobre este asunto? Gracias. Bueno, yo creo que tiene un equipo de comunicación suficiente como para no cometer errores. Yo no creo que esté con esto tratando de inculpar al equipo de comunicación de los errores. No. Lo que sí me parece es que está bien que recopíe la información, pero, bueno, no sé el tiempo que hace falta para eso. Me parece bien. Que todos los argumentos no serán suficientes para la oposición, pues no es esta la razón. A mí me gustaría saber si son ahora, por ejemplo, suficientes para el propio Partido Popular. Me gustaría saber si es una explicación suficiente para los millones de personas que han votado del Partido Popular. Me gustaría saber si los diputados del Partido Popular, su corazón, ¿no?, piensan que esto está estupendamente porque ya está muy bien explicado desde el día siguiente, como se ha dicho. O sea, tal como está la cosa, no es, desde luego, suficientemente justificada, no para la oposición, como si la oposición fuera una maquinaria de incomprensión de todo lo que diga el Gobierno. No, no. Este es un asunto que es incomprensible para todas las personas que sean, que somos seres racionales, que nos gusta la lógica, los argumentos y la velocidad de los hechos. Lo que tiene que decir es exactamente la verdad y ya está. Pero que no se confundan. No nos tiene que convencer a los perversos de la oposición. Va a tener que convencer, desde luego, a todo el Pleno y a toda la ciudadanía y a todos los que han votado también al Partido Popular. Que se sepa que ellos están también expectantes e interesados en lo que vaya a decir. Buenos días. La portavoz de Podemos ha descartado la presentación por parte de su grupo de una mansión de censura, pero usted, por lo que acaba de decir, entiendo que es una posibilidad que no descartan, que sigue sobre la mesa. ¿De qué dependería su presentación? Bueno, nosotros, cuando digo que no descartamos ninguna posibilidad, me estoy refiriendo a que no hemos propuesto ninguna posibilidad. Lo único que sabemos es las posibilidades que hay. Pero ninguna de esas posibilidades ha sido una propuesta nuestra. Ni su adopción, ni su renuncia. Así que todas las posibilidades están abiertas, en el sentido de que nosotros lo que no podemos hacer es pedir que se asuma una responsabilidad y luego no asumir la nuestra. Nosotros tenemos abierto todo el abanico de posibilidades para garantizarles a los ciudadanos de Madrid que si la situación es insostenible, obraremos para buscar una salida razonable y mejorable. Ahora, decir que buscar una salida irrazonable a una situación insostenible es querer ocupar un sillón, es no haber ocupado nunca un sillón, salvo que hablemos de sillones distintos. Porque lo que está claro es que asumir la responsabilidad, es asumir la responsabilidad a quien corresponda de gobernar, es un asunto de enorme importancia, de enorme dificultad, de enorme compromiso, que desde luego es todo menos el atractivo de sentarse en un sillón. El que habla así es que probablemente no ha asumido nunca una responsabilidad de verdad. Y por tanto, que nadie se piense que una persona razonable está por la mañana deseando ocupar un sillón, salvo que esté muy equivocado sobre lo que eso es. Nosotros no tenemos ninguna voluntad, ninguna fruición ni ninguna ansiedad de ocupar nada. Lo que sí tenemos es una obligación. Es la obligación de impedir que estén en puesta de responsabilidad personas que no asuman la responsabilidad de lo que hacen. Esto es nuestro único asunto. Así que los ciudadanos estén tranquilos. No nos devorará la fruición ni la ansiedad. Tenemos serenidad. Hola profesor, buenos días. Quería preguntarle, más que como portavoz socialista, como hombre académico, como profesor universitario, como rector de una universidad, ¿todo esto que ha contado el diario.es es posible? O sea, usted como rector vende ese tipo de cosas que alguien que debe de asistir presencialmente un porcentaje de veces, alguien que tiene que hacer una matibra un número de veces, todo ese tipo de cosas, que desaline uno de los profesores TEA, que es el de otra universidad, y no ha sido así. Todo ese tipo de cosas, usted como ya sé que en ese momento es el mismo... Sí, pero agradezco la pregunta. ...a un gabilondo portavoz. Pues yo le pregunto al gabilondo académico, al gabilondo rector de una universidad, que esto, pues, es para usted el pan de cada día durante mucho tiempo. Para muchos no, para mí no. Todo esto es posible. Bueno, si se hacen las cosas muy mal, es posible. Si se hacen las cosas muy mal. Si se hacen de modo muy irregular, es posible. Pero también puedo decir que haría falta esas dos cosas. Hacer las cosas muy mal, hacerlas de modo muy irregular, y ser consciente de que se está haciendo algo irregular, y adoptar medidas para poder tergiversar los procedimientos académicos ordinarios. Porque la universidad está muy reglada académicamente. A veces algunos se quejan de que la universidad es demasiado reglamentista, de que tiene demasiado procedimiento, de que tiene espacios siempre todos muy burocratizados. Pero todas las medidas están muy organizadas. Ahora, ¿lo puede hacer alguien? Sí. Lo puede hacer alguien si falsea. Lo puede hacer alguien si no juega a juego limpio. Si procede irregularmente. Si hace las cosas mal. Pero lo que debe hacer la universidad y la sociedad es identificar, aislar y separar a quien proceda así. Y que reciba su correspondiente sanción social, para empezar. La legal le corresponderá a los jueces, si hay que hacerla. Pero lo que no me parecería bien. Incluso me parece peligroso es que utilicemos este asunto para lanzar contra todo el sistema universitario, contra toda una universidad, la Universidad de Rey Juan Carlos, un poco la especie de que aquello es un reino de incumplimiento y es un reino, además, de abuso de poder en favor de unos o de otros. Y, desde luego, pienso, como os ha dicho aquí también, en todos los estudiantes que tienen ese título, que están estudiando, que han estudiado, todos los que trabajan en esa universidad, que merecen todo el respeto. Y, desde luego, del mismo modo que pido respeto para los periodistas que trabajan, y lo dije aquí el otro día, pido respeto para todos los universitarios, para los miles de personas que están haciendo las cosas honestamente. Por eso, importa aclarar este asunto. Primero, porque es la presidenta de la comunidad. Segundo, también, por respeto a todos los que están estudiando y trabajando y haciendo las cosas bien, por todas las universidades que cumplen sus procedimientos adecuadamente. Por eso hay que aclararlo. Y por la institución de la Presidencia y de la Comunidad de Madrid, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esto no es un asunto lateral, menor, irrelevante. ¿Qué más da un máster? Hay gente que habla así. ¿Pero esto qué es? No, no, aquí no solo está en juego la verdad y la mentira, que desde luego lo está. También está en juego el respeto a las instituciones y el futuro y el respeto que merece la Comunidad de Madrid. Buenos días, señor Gabilondo. Antes ha dicho textualmente que harán lo que tienen que hacer o lo que sea su responsabilidad. Dentro de esa responsabilidad que estima que es competencia suya, ¿estaría la de presentar una moción de segura aún no teniendo los apoyos suficientes para que prospere o aún no teniendo la garantía de que pudiera salir adelante y convencer a los grupos de la oposición de que le apoyen durante ese pleno? Muchas gracias. Bueno, es verdad que uno debe cumplir con su deber. Y debe cumplir con su deber, pero debe saber también no ser un visionario de su deber. Entonces hay algunos que de repente dicen voy a cumplir con mi deber y nos tenemos todos que asustar porque ellos deciden exactamente cómo interpretar la cosa. Yo lo que digo es que nosotros, he señalado antes, siempre somos partidarios del acuerdo, somos partidarios del consenso, somos partidarios de encontrar salidas razonables para el bien de los ciudadanos. Pero desde aquí no se deduce en absoluto nada que tenga que ver con ninguna moción de censura, ni se descarta nada que tenga que ver con ninguna moción de censura. Si algo tengo que decirles ahora es que ni se descarta ni se afirma que se vaya a poner una moción de censura. Se explorarán todas las posibilidades, todas, absolutamente todas, para garantizar en la Comunidad de Madrid un gobierno serio, responsable y desde la Presidencia. Eso sí, después, como he dicho, no hay un relato sostenible y verosímil. Y si no lo hay, yo estoy seguro que habrá también una enorme presión social de la opinión pública y de todos los grupos de la Asamblea para que se adopte alguna medida. Y tendremos que pensar muy bien qué medida hay que adoptar. Pero este no es un asunto que se salda con unas explicaciones o con una especie de discurso donde se implica a media humanidad. No, no, esto exige algo más serio. Le contesto claramente, ni se descarta ni se acepta que ésta sea la solución. Tenemos que trabajar a la vista de lo que ocurra. ¿Y ha habido ya contactos formales o informales con los otros grupos? Hasta donde yo sé, ninguno. Y cuando digo yo que hasta donde yo sé ninguno, quiere decir ninguno. Porque en esto no sólo inculpar ni hablar de otros ni otros. Nosotros trabajamos en equipo, trabajamos coordinadamente, trabajamos desde luego el grupo y el partido y todos los que estamos aquí coordinadamente y no ha habido ningún contacto. ¿Esto quiere decir que no nos hablamos? No, no, si nosotros nos hablamos. Pero también con el Partido Popular nos hablamos. Y nos hablamos con Ciudadanos. Pero no ha habido ningún contacto para hablar de nada que tenga que ver con la moción de censura. Ni formal ni informal. einfach kenti public fondos. Bienvenido. Quasi. Máseroso.